Música Lo mejor de la Onda Tejana Y ahora, lo más explosivo de la música tejana Tejano Rock and Roll Jays, Puro Tejano, bienvenidos Man, we've got a great show coming at you Y primeramente quiero darle la bienvenida a Nueva York Y a Fresno, California Gracias por acompañar y sintonizar A Puro Tejano Estamos aquí en un gran baile en el sur de Texas Con Selena y Los Dinos Un baile pero tremendo y fantástico Y we've got a great show coming for you Tenemos videos de Shelly Lares Tenemos también videos de David Ligarsa También el nuevo de Adalberto Gallegos De Tucson, Arizona Y last but not least We have an awesome video de Selena y Los Dinos Producidos por los productores de Puro Tejano Coming up at you No se lo vayan a ir It's Rock and Roll Jays, Puro Tejano Stick around Rock and Roll Jays, Puro Tejano And I got some good friends I don't know what's going on here Pero aquí tenemos a mi good friend A.B. Quintanilla You're going to make me mess up, man Puro Tejano You're going to make me mess up, man That's all right Aquí tenemos un video de Selena Y no me queda más En Puro Tejano Hey, don't you host Puro Tejano, too, man? No, that kind of And Brady Correa Special Hulk The Hulk with the Bulls From New York The Boogie Down There you go We got another video Where aquí tenemos Cañón Mariposa From the man From Tucson, Arizona I like to call this guy Iron Lung This is Adalberto Gallegos El Puro Tejano Let me show you, man i know there's a lot of guys yeah but i'm sorry man it's a tough job and somebody's got to do it right and who said percussionists don't work on the studio no más aquí tenemos otro video this is david y garza los musicales out of protein textos this is what it's all about selena y los dinos y un tremendo concierto y puro tejano is right here on stage for you all right aquí tenemos un video de gary hub del grupo mezquite de eagle pass texas y te vas a acordar rock and roll tape puro tejano ojalá que se divirtieron con el programa as a matter of fact my favorite star right there de la una tejana selena y los dinos and all the people out here that i think that was number one puro tejano la próxima semana vamos a tener un programa pero tremendo para ustedes so we'll see you next time en puro tejano so so you